Esta primera frase que quiero compartir con ustedes fue una de las frases que el doctor Manuel Ayau, fundador de esta universidad, junto con sus amigos, tenían siempre en mente. Siempre decimos que la universidad se fundó gracias a una pregunta, la pregunta que él se hizo cuando volvió a Guatemala y le impresionó la pobreza. Y él decía, ¿por qué somos pobres? Y a partir de ahí empezó una ruta de investigación, de análisis, de discusión, en donde fueron encontrando un proyecto. A mí siempre me gusta contarle esta historia a los estudiantes, diciéndoles, ¿cuántas veces no nos juntamos con un grupo de amigos y les decimos, hagamos algo, hagamos un proyecto que genere este impacto? Y así surgió. Surgió, por eso decimos, la UFM es producto de un emprendimiento. Y hoy, pues, empuja muchos emprendimientos, no solo en temas de negocio, sino también emprendimiento en temas de pensar, en ideas. Y Prosperity Lab es hoy un nuevo proyecto, una idea que ha cobrado vida y que tiene un propósito. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con Prosperity Lab? Primero, entendemos que el desarrollo viene de la acción individual. Creemos profundamente que los países crecen, se desarrollan, se multiplican, gracias a ese esfuerzo individual de personas valientes. Para nosotros, los emprendedores, los empresarios, son héroes muchas veces en silencio. Cuando escuchábamos ahí, hace un rato, al CEO de CBC compartirnos que ellos distribuyen en más de 148 mil puntos de venta, yo solo decía, gracias a Dios por los tenderos. Imagínense qué sería Guatemala sin las tiendas. Los tenderos son empresarios que, a pesar de su entorno, luchando fuerte, determinadamente salen adelante. Prosperity Lab busca reconocer cuál es ese motor clave de la prosperidad. Y es justo esa acción individual que muchas de estas personas generan. Realmente lo que buscamos con esto es acelerar la creación de prosperidad. Es un proyecto complejo que tiene muchas herramientas, pero quiero mencionar algunas de ellas. Prácticamente tiene tres pilares. Un pilar que tiene que ver con información empírica. En muchas ocasiones nosotros podemos observar a las personas, pero si nosotros nos aproximamos, los escuchamos, registramos esta información, podemos aprender cosas bien interesantes. Por ejemplo, la universidad tiene ya algún tiempo de estar haciendo un análisis de pequeños emprendedores y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuáles son los 25 negocios más populares que generan el 80% de las actividades económicas de pequeños empresarios. Qué interesante poder ver si allí existe algún patrón de crecimiento y poder entender cuáles son esos impulsores de prosperidad. Y luego compartir esta información con otras personas. Primer pilar, investigación. Segundo pilar, tiene que ver con generación de contenidos. Y en esta parte la universidad tiene una rica cantidad de contenidos, pero lo que vamos a hacer es clasificarlos en pequeños bytes, le decimos nosotros, pequeños paquetes de información que puedan ayudar a pequeños microemprendedores a aprender algunos elementos necesarios para poder crecer más rápido. Pero también queremos agrupar información para compartir con los grandes líderes empresariales y que puedan comprender cómo ese desarrollo viene de esa acción individual, de esa acción emprendedora, de esa acción empresarial. Y por último, mover este criterio o este paradigma que predomina muchísimas veces en donde pensamos que el desarrollo está centralizado en las políticas de gobierno o en algunas pocas unidades económicas. En realidad, la prosperidad se genera de esa acción individual, de esos ciento cuarenta y pico mil tenderos, de esos cuarenta y un mil agricultores que nos comentaba el otro día, una organización que trabaja directamente con ellos, una empresa que ha trabajado ahí. Así que lo que busca Prosperity Lab es hacer una combinación de estos engranajes. No lo queremos hacer solos, lo queremos hacer en alianza o con relación, empresas, fundaciones privadas, que tengan deseos de impulsar la prosperidad de Guatemala. Y nuestro enfoque es la persona, la familia, esas empresas pequeñas que trabajan duro y que buscan salir adelante. Ese engranaje nos va a permitir aprender y compartir de manera continua. Así que esta presentación podría durar el resto de la tarde, pero ustedes no vinieron a oír esto. Solo queremos compartir con ustedes que una de las iniciativas que vamos a dar a conocer es este espacio colaborativo que le llamaremos UFM Hubs, que son pequeños espacios de aprendizaje que queremos llevar afuera de la Universidad Francisco Marroquín para darle acceso a educación en conjunto con empresas con quienes lo hagamos, a muchas personas que tienen muchos deseos de aprender, como los miembros del programa ITA, y que probablemente no tienen tantas oportunidades de acceder a esa información o esos conocimientos. Así que, bueno, creo que era una buena oportunidad para compartir con ustedes lo que estamos buscando hacer con Prosperity Lab y esperamos mantenerlos informados en las próximas semanas sobre muchas de las cosas que vamos a querer construir. Un mundo más allá de la pobreza. Imagina un mundo donde nuestros esfuerzos no se enfoquen solamente en aliviar los síntomas de la pobreza, sino que se centren en fomentar una prosperidad sostenible. Bienvenidos a Prosperity Lab, una iniciativa audaz diseñada para transformar el panorama del desarrollo económico y el bienestar social. Nuestra misión ha sido clara, nutrir entornos donde la libertad y los mercados puedan prosperar. Prosperity Lab aspira a encender una revolución de innovación y emprendimiento desde la raíz. Amplaremos el acceso a conocimientos críticos sobre economía de mercado, emprendimiento y los principios de la libertad dirigidos a microempresarios, líderes empresariales, organizaciones y comunidades en general. Nuestro compromiso es profundizar nuestra comprensión de los disparadores del éxito empresarial al aprovechar la data existente en economía, emprendimiento, educación y calidad de vida. Únete a nosotros en este viaje para transformar la historia del desarrollo y pasemos de mitigar la pobreza a nutrir la prosperidad. No soñemos con un futuro más próspero, creémoslo. UFM 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 Gracias.